Saludos señoras y señores, muy buenas, sean bienvenidos a este tiempo de televisión. Tercera jornada de la Feria de San Antonio, segundo día completo de la feria. Aquí estamos dispuestos por un equipo amplísimo de profesionales para tratar de acercarles a todos ustedes lo mejor de esta Feria de San Antonio en este reencuentro, en esta Feria de la emoción, en esta Feria de volver a vivir con relativa normalidad lo que antaño siempre ha sido la Feria, como la Feria del Puerto de Santa María, la de Jerez, la Feria de Sevilla que hemos tenido también hace un tiempo reciente. En definitiva, volver a recuperar lo que la pandemia, esos dos años largos, se nos han hecho eternos, después de la pandemia, pues nos impidió. Y ahora ya estamos recuperando esa normalidad y digo yo que la estamos recuperando a marchas forzadas, porque ayer no se pueden ustedes imaginar cuánta gente en la Feria. Miles y miles y miles de personas que se acercaron a este Real de las Albinas del Torno aquí en Chiclana, donde estamos viviendo esta Feria de San Antonio. Y comenzamos aquí un programa que nos va a llevar durante las próximas tres, cuatro horas lo que debe decir, toda la posibilidad que tengamos de contarles cosas nuevas de nuestra Feria. Y nos van a acompañar, aparte de nuestro compañero José Manuel González, de Rocío Montero, pues estará con nosotros Pepita Calderón, otros compañeros también, bueno, todo el equipo técnico, José Antonio Barro, Jesús Muriel, Leticia Curiel, Pedro Martín, bueno, pues toda la gente que hace posible esta retransmisión que les estamos llevando. Y aparte estará con nosotros hoy Elena Cueva. Elena, muy buenas tardes. Te volvemos a ver en Feria, te volvemos a ver ataviada de Feria, qué ganas tenías también, ¿no? Muchas gracias y sobre todo gracias por volverme a invitar este año desde la Feria a Feria, que el año pasado no tuvimos desgraciadamente Feria. Y la verdad que estoy muy nerviosa por estar en la Feria, porque la del Puerta de Santa María no he podido disfrutarla y esta tenía muchas ganas. Elena, bueno, es la vuelta también de la Feria y es la vuelta a la moda flamenca, que también ha sufrido muchísimo, ¿no? Durante estos dos años que no ha habido eventos, no solo desde el punto de vista de que no ha habido rocío, de que no ha habido ferias, sino tampoco ha habido prácticamente bodas y otro tipo de eventos. No, la moda flamenca ha sufrido muchísimo. Yo siempre lo tenía en el pensamiento porque durante mi carrera como en las redes sociales y demás he conocido a mucha gente, mucha gente que lo ha pasado muy mal. Ha habido muchas posibilidades de que han podido salir al paso con otras iniciativas, pero la verdad que la moda flamenca ha sufrido muchísimo. Y este año ha sido muy comentado que, hombre, ha habido mucha inversión años anteriores que no se ha hecho la Feria. Y claro, este año esperábamos como boom y ha sido un boom un poco con miedo porque los mismos diseñadores de moda flamenca le daba miedo porque no sabían si volver a invertir, si se iba a celebrar hasta último momento. Esta última sí, pero en Sevilla ha estado todo como mucho más calmado e intentando salir un poco al paso porque daba miedo volver a quedarse otra vez a la puerta. Bueno, pues hablaremos de moda y hablaremos de feria y hablaremos de todo en esas horas de televisión. Gracias, Celera, por acompañarme, por acompañarnos en este día. En un día magnífico porque hoy es el día del vino en la feria. Mañana será el día del mayor, el lunes tendremos el día de los niños, celebramos ayer el día de la mujer y hoy estamos en el día del vino. Por lo tanto, el vino tiene que ser nuestro principal protagonista. Lo tenemos aquí en nuestra mesa, pero también ha sido protagonista esta mañana en un acto importante de la Asociación de Bodegueros, la Asociación Padre Salado, que aglutina las cinco bodegas de Chiclana, Miguel Guerra, la bodega Cooperativa, la bodega de Primitivo Collantes, Manuel Aragón y se me queda otra en el camino, luego les diré, porque tengo la cabeza a las tres de la tarde y sobre todo teniendo en cuenta este fuerte viento de levante que, por cierto, es hoy otro de los grandes protagonistas. ¿Y qué sería de una feria y de una feria de Chiclana sin el vino? Bueno, Bodegas Vélez, me acabo de acordar, sin el viento de levante. Bueno, pues tenemos viento de levante, tenemos temperaturas que hoy van a alcanzar en algunos puntos de Andalucía los 44 grados centígrados, dicen en Sevilla. Así que, bueno, si nos están siguiendo desde Sevilla, lo mejor es que se vengan para acá, para Chiclana, para nuestra bahía de Cádiz, porque aquí estamos con 32, 33 grados, afortunadamente 12, 13 grados menos que en la capital hispalense o que en Córdoba, por ejemplo, donde en estos días en esta ola de calor prácticamente no se va a poder estar. Digo yo que el flamenco, que el vino es protagonista en este día con ese acto central que se ha desarrollado en la caseta municipal, donde se ha hecho también un reconocimiento al tesorero de la bodega cooperativa y donde, en definitiva, los bodegueros, el buen vino de Chiclana, han sido protagonistas de ese acto central que vamos a disfrutar con todos ustedes a continuación. Hoy es un acto bastante importante para la Asociación de Bodegas de Chiclana, porque, como sabéis, todos los años le premiamos a un hombre, o bien de las bodegas o del campo. En este año ha caído este premio sobre un hombre del campo, un hombre que me cuesta saberlo porque lo conozco de toda la vida y sé que desde que tenía 10 o 12 años ya estaba en la vida y aún es todavía, con la edad que tiene, sigue estando en la vida. Por lo tanto, creo que es más que merecido este reconocimiento que le hace hoy la Asociación de Bodegas de Chiclana. Yo más, poco más tengo que decir, sino simplemente daros las gracias por vuestra presencia, también la de las autoridades, el alcalde y los concejales que también nos acompañan. Así que creo que el acto está bastante coherente. Y para nosotros, los socios de la cooperativa, concretamente, estamos muy contentos y muy satisfechos porque se le haya dado el premio a un compañero nuestro. Así que, sin ningún problema y sin ninguna dilatación más, que pasemos todo una buena feria que se nos ha colado el que tenía que venir. Que no es que no lo esperáramos, que lo estábamos esperando que viniera. Y el hombre, fiel a su cita en Chiclana, pues aquí lo tenemos ya. No sé con la guaza que va a venir, pero aquí está ya. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias a la Asociación de Bodegas por este reconocimiento. Hay muchos hiticultores que se lo merecen lo mismo que yo. Quiero compartirlo con ellos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar el agradecimiento que estéis aquí para comenzar de nuevo otra jornada de feria hoy, John Levante. Y agradecer de forma especial que nos acompaña la delegada de Agricultura y, por tanto, la representante de la Junta en el ramo. ¿Vale, Ana? Y, bueno, y demás miembros de la corporación y otros líderes, o estaba por ahí al menos, de la política provincial. Este homenaje a Pepe es un homenaje en un momento muy bonito porque coincide que ya somos zona de crianza y la Asociación de Bodegas Padres Salados, pues yo creo que damos un saltito. Chano, que es muy perseverante en todo esto, lo podría decir de igual que yo o mejor. Y, además, creo que también coge en un momento muy bonito a la bodega en donde están haciendo unos esfuerzos de nuevos vinos, no ya en mucha producción de toneladas, sino de vinos de calidad con nuevos caldos y en donde se está haciendo un esfuerzo en donde Chiclanas se está haciendo un hueco cada vez más reconocido. Pero eso, hacia adelante, viene de la mano de gente como él, que lleva no media vida, sino toda la vida entregada. Desde los 13 años. Desde los 13. Desde los 13 años. Y tengo 72. Pues lleva 60 años, 59. Así que este reconocimiento es más que merecido y hay que hacer extensivo esto a todos los que perseverar para mantener las viñas, las bodegas. Y vamos a estar todos en la complicidad de la Junta, del Ayuntamiento y de todos para que podamos seguir hablando y disfrutando de los vinos de Chiclanas. Y ahora, con... Bueno, voy a... Venga. La pena, la pena nuestra es que ya no hay gente nueva. No sabemos dónde vamos a llegar, no vamos a llegar muy lejos, creo. Pues es que no hay nadie, nadie, ¿eh? Bueno, pero sí podemos hacer una cosa que hicimos hace unos años, de la mano de ustedes, cuando hicimos unos cursos, y si hay gente que quiere, hacemos los cursos de formación para... Y lo hicimos una vez con las bodas y... Sí, sí. Y de los oficios. Hombre, sería bueno. ¿Eh? Eso sí. Estamos en la disposición. Es que hay gente, hay gente hoy que necesitan una persona, aunque sea, y no la encuentran. Es que no hay ni siquiera una persona, ya están todos jubilados. Bueno, pues esto es una llamada de atención para el que quieran, ¿no? Bueno, pues eso. A ver, los chavales más nuevos, a ver si quieren coger para el campo, que en el campo está muy bien. Allí no se pelea uno con nadie. Yo estoy solo, no tengo problemas ninguno. Bueno, ahora ya nos van a atender, lo voy a decirlo así, los tres hermanos tocinos. ¿Vale? Que nos van a poner arroyuelos, ciclaneros y graneros, ¿no? Nunca se llevaron bien, cariño con el mío. Nunca se llevaron bien, cariño con el mío. Nunca se llevaron bien, nunca se llevaron bien. Siempre estamos discutiendo y no nos podemos ver. Siempre estamos discutiendo y no nos podemos ver. Que Dios no te gestiona, que Dios no te gestiona, que Dios no te gestiona. La puerta la tiene abierta y cuando quiera te va. Pues esto es lo que ha dado de sí ese acto que ha tenido lugar este mediodía en esta caseta municipal donde se encuentra precisamente el set de Ocho Televisión. Y qué alegría nos da el vino. El vino en una feria, en este caso, Feria de Jerez, Feria del Puerto de Santa María o Feria de Chiclana. Hablamos de vino fino, si fuera Sanlúcar, incluso Sevilla, ¿no? Sería manzanilla. Pero aquí nos gusta el vino fino, el buen vino fino de Chiclana. Que además ya no solo se toma sin copa, que es como lo recomiendan los bodegueros, sino también hay mil formas. El rebujito, por ejemplo, y los cócteles. Sí, he tomado, no sé si fue el año pasado, me invitaron a tomar unos cócteles con vino fino y la verdad que estaban riquísimos. Sí, sí, granizados de vino fino, en definitiva. Bueno, también es la evolución del vino fino. Y un amontillado y un palo cortado y en definitiva tantos y tantos vinos. Bueno, cuéntanos, llevas las primeras horas, Elena, de esta feria de Chiclana. En la feria, ¿qué es lo que más te gusta a ti? A mí, hombre, como buena amante de la moda, la moda flamenca y fijarme en la guapísima flamenca, en los vestidos, en los colores, los peinados. Y también en las casetas que me gusta ver cómo las decoran, porque también son muy bonitas. Y encontrarme con mi gente, que eso es lo que te da la vida. Sobre todo después de lo que llevamos, ¿no?, del tiempo de pandemia. Ahora, hay, pues eso, especial emoción, ¿no?, en la feria, ¿no? Lo hemos notado desde el primer día. La gente está deseosa de feria, deseosa también de abrazar, de besar, de compartir, de recuperar también esos gestos cariñosos que nos habíamos distanciado un poco de ellos durante el tiempo de pandemia, ¿no? Pues eso es un detalle que he tenido yo en cuenta. En la feria de Sevilla, porque en la feria siempre se ha bailado mucho, se ha bebido mucho, pero esta feria era como te encontraba con la gente y te salías de la caseta para poder charlar más tranquilamente, cuando eso era impensable, de salirte para charlar, porque ya charlaba, charlaba en cualquier otro momento. Y la verdad que es que se ha echado mucho de menos el contacto con la gente, los abrazos, los besos. Yo todavía veo a mi abuela y muchas veces todavía no sé cómo... Cierto reparo, claro. Bueno, pues poco a poco, Elena, vamos volviendo a esa normalidad, esa normalidad en la feria y en las casetas y en los distintos puntos de la feria. Nos vamos a ir con nuestro compañero José Manuel González a ver dónde se encuentra, con quién está y con qué nos sorprende. Adelante, José Manuel. Nos encontramos de nuevo en el Real de la Feria, dando ese paseíto por estas arenas de este Real, por el Alvero, Día de Levante, ya el Levante tiene que entrar, lógicamente, si no, no hay feria. Pero bueno, estamos acostumbrados ya y vamos a seguir disfrutando como lo hemos estado haciendo desde el primer día, disfrutando al máximo de la feria. Hoy, Día del Vino, vamos a dedicarle todo el día entero a ese vino de Chiclana, buenísimo, que vamos a poder disfrutarlo y beberlo con ese rebujito, también en la copita, lógicamente. Así que todo el mundo que venga, que pruebe el vino de Chiclana. Estamos en la caseta La Azotea, caseta que, de nuevo, otro año más, monta en la feria, se monta en esta feria de Chiclana de San Antonio 2022, y además, primer premio que ha ganado al mejor plato, que lo vamos a poder verlo en estos momentos. Ambiente que poco a poco va llegando a la feria y vamos a entrar para hablar con el presidente de la caseta, con Juan Rodríguez Tenorio, y también, lógicamente, para ver ese plato, ese primer premio que han ganado. Muy buena. Hola. Me alegro mucho de verte, como siempre. Igualmente, me alegro mucho. Disfrutando de la feria, como siempre, ¿no? Sí, claro, ¿no? Después de los dos años que hemos pasado, pues teníamos una gana impresionante de volver a esto, a disfrutar y que ya está bien de pasar todo. De tantos malos. De tantos malos y tanto de eso, bueno, ya nos toca disfrutar un poco, sí. Y estamos muy bien, sí. Entonces, con muchísimas ganas de volver después de dos años, ¿no? Claro, claro. Los socios y nosotros, pues, claro, ganas de comenzar otra vez y hacer ese paréntesis y olvidarlo cuanto antes y pasar una feria lo mejor posible. ¿Dos días llevamos ya prácticamente de feria? ¿Valoración? ¿Primeros días cómo ha sido? No, la inauguración muy bien. O sea, nosotros este año cumplimos, si no contamos los dos años que no hemos montado, pues llevamos 20 años. La primera vez que los montamos fue en el año 2003, cuando el centenario de Chiclana. Sí, sí. Y claro, 2020 ya hacemos 20 años. Y empezamos como una caseta de familiar de un APA del Colegio del Niño Jesús. Cuando ya nos fuimos, los niños se fueron ya del colegio, pues los mismos padres hemos seguido. Y bueno, somos 27 matrimonios más dos o tres, o sea, somos aproximadamente unos 60 socios. Y bueno, oye, pues llevamos entre una cosa y otra, pues lo divertimos, tenemos la caseta simplemente eso, para disfrutar, para despejarnos del año, para decir, hacer un paréntesis de todas las cosas que pasan en la vida cotidiana. Y bueno, vamos a aparcarlo y aquí vamos a disfrutar. Es necesario venir a disfrutar. Exactamente. Y bueno, alguna que otra vez hemos tenido algún premio de caseta, y este año hemos sido agraciados, no nosotros, el cocinero. Claro, porque con él, llevamos 20 años con él también, el de Palma de Ríos, Rafael Serrano. Pues mira, este codillo. Una pinta quesita, ¿eh? Una pinta quesita, le han dado el primer premio, está riquísimo. Y bueno, además que le digo a la gente de Chiclana, a nuestros paisanos, que vengan a probarlo, porque la verdad merece la pena. Pues sí, verdad. Años de experiencia, ya montando casetas, y la mejor comida, porque tenemos aquí el mejor plato, señal que todo lo que hay aquí es bueno. Es bueno. Es bueno. La comida que trae Rafael es muy buena, el catering es estupendo. Así es. Es bueno, y mucha gente la gente dice, bueno, es que hay que ese calor, que ese levante. Oye, el chiclanero sabe que la feria es con calor y levante, y eso es lo que necesitamos para beber, para disfrutar y para todo. Estamos acostumbrados ya prácticamente al levante, ¿eh? Sí, sí, o sea, que no es una cosa, es una cosa normal entre nosotros. Tampoco te vamos a mostrar. Mira que ese levante no había, no, no, que no pasa nada. Que la calor se quita con un refresquito y el levante pues se quita entrando en la caseta y toma, y ya está, no pasa nada. Hay que venir a disfrutar a todo. Exactamente, exactamente. Pues nada, si te parece vamos a despedirnos con una copita, ¿no? Y brindamos por la feria de San Antonio, ¿no? También por esta caseta de la azotea. Y por ti, por la cámara y felices ferias a todo el mundo. Ahí está. Venga, muchas gracias. A vosotros. Nosotros nos quedamos por aquí. José Antonio disfrutando muchísimo de la caseta La Azotea. Gracias, compañero. Gracias, José Manuel González. Luego vamos a estar en unos instantes. Ya se está preparando nuestra compañera Rocío Montero también porque vamos a conectar con ella en unos instantes. Y bueno, pues veíamos a través precisamente de estos contactos con nuestro micrófono inalámbrico, tanto con Rocío, con Pepita, como con José Manuel, como la gente tiene unas ganas increíbles de feria. Y hemos visto también en la feria, y al hilo también de lo que a ti te apasiona, del mundo de la moda, cómo este año la gente, precisamente porque lleva dos años sin feria, se ha hecho trajes nuevos, está estrenando mucho, ha cuidado mucho la indumentaria para venir a la feria. Y esto también redunda en beneficio de los creadores de moda flamenca. Hombre, por supuesto. Además, no sé si os habéis dado cuenta, pero normalmente la mujer llevaba dos o tres flores aquí o aquí. Ahora este año, wow, venga flores, corona. Cuanto más flores más, los pendientes, cuanto más grandes mejor. Porque como que ya estamos aquí, ya estamos en feria, y este año que se nos vea bien. Y mucho color, ¿eh? Mucho, mucho. El color protagonista absoluto, ¿eh? Este año, sin duda, ha sido el color rojo, que era un color que siempre ha sido el color que se asociaba con la flamenca, pero luego hemos ido cambiando a colores neutros, rositas, blancos, beige. Pero este año, sin duda, ha sido el rojo. El rojo, el color de esta feria. Vamos a ver qué colores nos enseña nuestra compañera Rocío Montero desde ese micrófono inalámbrico. Cuéntanos. Buenas tardes. Adelante, compañera. Pues efectivamente, José Antonio, aquí nos encontramos nosotros en la caseta municipal. Una caseta que, como ya sabéis, con un ambiente muy familiar. Una caseta que está viniendo muchísima gente a visitar este año. Bueno, que tenemos un ambiente espectacular, aunque el día de hoy el levanto ha saltado y parece que de momento no tenemos mucha gente, pero bueno, seguro que dentro de un par de horitas la cosa mejora. De todas formas, yo quiero presentaros hoy a una de las gerentas de las que lleva con su marido, el catering de Rafael Morales, el catering que está presente aquí en la caseta municipal. Ella es en Carni Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carni. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos esta feria? Tercer día de feria, ¿cómo va la cosa? Muy bien, muy contento. Está habiendo muy buena aceptación la gente con vuestro catering. La verdad que sí, que está todo el mundo muy contento, les gusta nuestro servicio, nuestra comida y las personas son muy amables, la verdad. Bueno, de momento, como he dicho, no hay muchísima gente, pero vamos a darle un par de horitas que seguro que esto se llena. Estos dos días anteriores ha estado muy bien la cosa, que sí. Sí, la verdad que sí, pasa que hoy yo creo que es por el tema del levante que está un poquito más parado, pero es verdad que, por ejemplo, allá a esta hora estaba todo completamente lleno. ¿Vosotros qué ofrecéis de comida, de bebidas? Pues nosotros llevamos una cartera un poquito amplia, aquí en general llevamos un poquito más recortadito, hasta casetas municipales. Aquí lo que se está estirando mucho es pinchitos, serranitos, montaditos, jibias. Esas cositas de comida es lo que más, las cervecitas fresquitas, rebujitos. La gente viene con muchas ganas, imagino, por el tema de comer y beber, pidiendo muchos rebujitos, como tú acabas de mencionar. Sí, claro, tú imagínate, después de dos años de pandemia la gente estábamos deseando salir a la calle. ¿Cuántos sois en la plantilla? Porque mira, tenemos aquí preparados a todos, ahora mismo todos tus compañeros. ¿Cuántos formáis la plantilla más o menos? Más o menos, somos sobre unos 22, 24 más o menos. Entre cocina y barra. Sí, más o menos, aquí exclusivamente ahora mismo sí. Después yo tengo, ahora mismo, por ejemplo, montando en Granada, otra caseta, que se llama caseta de la hermandad de Rocío. Tengo aquí otra plantilla también, que funciona ya desde mañana a noche. Vosotros, Katherine, Rafael Morales, ¿cuántos años lleváis presente aquí en la Feria de Chiclana? En la Feria de Chiclana son, creo que son tres o cuatro, en lo que llevamos viniendo. ¿Y en general? En general, más o menos, está rondando solo los 20 años. ¿Es vuestro primer año aquí en la caseta municipal? Sí. ¿Anteriormente qué otra caseta? Me ha dicho Rocín. Aquí, anteriormente, los otros años que hemos llevado ha sido la caseta de la Rocina, con Álvaro. Y bueno, la experiencia siempre bien, ¿no? Sí, yo no tengo quejas. La verdad que muy bien. Bueno, ¿qué piensas tú de esta feria? ¿Que vamos a tener mucha gente estos días? ¿El Levante no lo va a permitir? ¿Qué es lo que piensa? ¿Tu opinión? Ahí hace ahora mismo no te puedo contestar con seguridad. Yo no me acuerdo de mirar por la puerta. Y con este aire, no sé yo, la gente, si se atreverán a salir a la calle o no. Bueno, iremos viendo, ¿no? A ver cómo va prosperando el día. Bueno, en carne, muchísimas gracias, muy amable. Os deseamos mucho éxito en vuestro catering aquí, en la caseta municipal, y que tengáis muy buena feria. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, José Antonio, como ella misma acaba de mencionar, muy buena aceptación por parte de los chiclanes y chiclaneros con el catering de ellos. Lo que más sale, el montadito, el serranito. Así que, bueno, nos quedamos aquí. Invitamos a todo el mundo que no se pierda el catering de aquí, de la caseta municipal. Pues qué bien, qué bien. Cuánta gente, cuánta gente disfrutando, cuánta gente viviendo esta feria de San Antonio del 2022. Gracias, compañera Rocío Montero, por esa conexión. Primera conexión en el día de hoy, pero, bueno, no será la última todavía. Volveremos con Rocío, pues, más tarde. Primera conexión con Rocío y primer invitado en nuestro set, Elena. Además, un invitado, pues, que tiene múltiples facetas. Ya me he enterado. De alguna me interesa mucho. La parte, bueno, él decía, bueno, yo he venido aquí como empresario. Nadie me ha dicho nada de, pero, ¿cómo no reconocer a Juan Jesús como presidente de la Asociación de Reyes Magos, independientemente de un empresario señero en la ciudad de Chiclana? Juan Jesús, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Antonio. Bueno, viviendo la feria, que ya tenías ganas también. Sí, hombre, claro, por supuesto. Indudablemente, viviendo la feria que hace dos o tres años que no la vivimos, ¿no? Indudablemente se echa de menos por muchas cosas. Profesional, por estar rachito con los amigos, por muchas cosas. Indudablemente, pero vamos, viviéndose bien. Bueno, llevamos dos días, estamos, no digamos, en Ecuador, porque esta feria, además, es un día más larga. Pero, bueno, hemos avanzado ya un poquito. ¿Responde a las expectativas o no? Ahora mismo sí, don Antonio. Ahora mismo sí, la verdad es que, bueno, nosotros estamos con las ferias desde el viernes. Llevamos montando ferias. El lunes ya empezamos con lo que es el montaje, porque, indudablemente, esto tiene lo que nosotros llevamos, lo que es la Cruz Campo, lo que es Pecicola y la cooperativa. Y, indudablemente, esto no es simplemente el reparto, ¿no? Nosotros tenemos que montar la feria, la montamos de mostradores, de frigoríficos, de máquinas, de todo, ¿no? Entonces, para nosotros, para todo el mundo, hoy es el segundo día, para nosotros ya estamos hartos de ferias, ¿no? Ya nosotros, desde el viernes, que empezamos un poco a repartir, a hacer cosas de las ferias, ya llevamos una semana de ferias. Entonces, Antonio, y esto no es lo malo, o lo bueno es lo que nos queda, ¿no? Que todavía queda, hasta el miércoles queda de ferias, Antonio. ¿De visión de distribuir más cantidades que otros años? Bueno, yo creo, te voy a dar un número al mismo muy solidario en mí, ¿no? Yo creo que sí, que van a ser mejores, porque, indudablemente, se ve la calor, se ve muchas cosas. Las personas también, tengo que agradecer a los caceteros que han confiado más en nosotros. Y este año nos están comprando más cosas, que yo creo que eso es importante. Y, indudablemente, pues, es el primer año que llevo lo que es el grupo Pesicola Suecas, y entonces otros años no lo he llevado, este año sí. Y, indudablemente, es una de las cosas que también ayuda mucho, ¿no? ¿Y qué se vende más, cerveza o vino, vino chiclanero? Son dos, las dos cosas que más se vende la feria. Es decir, quien no viene a la feria y no se toma una copa de vino. Y quien no viene a la feria y no se toma una cerveza. Y, indudablemente, son dos cosas que se vende mucho. ¿Qué pasa? Que con esto de las bodegas, como es chiclanero, como es chiclana, que tiene muchas bodegas, y creo que con todos tienes que convivir. Indudablemente, yo estoy muy contento con la venta de bodegas cooperativas, ¿no? Que yo represento. Y la verdad, que... contento. Yo me alegro. Ayer estuvo, precisamente, Manolo Manzano, el presidente de la cooperativa. Y, bueno, pues lo que vende Juan Jesús son marcas top, Heineken, Cruz Campo, a nivel de cerveza, yo creo que la cerveza que más se vende en la feria. Y fino chiclanero, por cierto, que apuesta tan importante también desde el ayuntamiento. Lleva muchos años en la promoción del fino, incentivando, precisamente, que las casetas tengan fino de chiclana. Incluso este año con un premio al mejor cóctel, a la mejor bebida elaborada con fino de chiclana. Y te voy a decir una cosa, Antonio. Lo que yo percibo, ¿no? Porque hay que decir también, yo todos los años, la feria la tengo de primera mano, la manejo yo. Porque este año tengo una persona que, bueno, la empresa somos 25, 30 personas. Normalmente hay una empresa grande, pero tengo una persona que está al lado mía, que me ayuda mucho. Y normalmente no la percibo, pero te puedo decir que otros años ha habido más interés en cuanto a lo que es el vino chiclanero, en cuanto me da. O es que este año lo hacen con una cosa muy natural, comprar chiclanero, ¿no? Yo creo que no, que menos tiene que ver, quizás sea los 500, 600, lo que sea del ayuntamiento. No es la gana de trabajar con los vinos de chiclanero. Que yo creo que esos son los caseteros, hay que agradecer. Lo otro es, es que si yo cojo, tú me vas a dar y va mirando el interés. Y este año yo creo que los caseteros, el interés que está habiendo es el vender los vinos de chiclanero, que eso es importante. Y que hay que aportar por las cosas de la tierra, que cosa más bonita que no decir que lo mío es lo mejor. Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que los mismos caseteros este año, a la hora de vender, han ayudado a pedir el vino de chiclanero. Y eso es bueno y es bonito. Además, no voy a decir la marca, pero estuve visitando una cosa y el presidente que hacía eso, me decía, me explicó cómo yo tenía que pedir las cosas, porque él las disfrutaba. Y digo, es que es verdad que muchas veces nosotros mismos no valoramos lo que hacemos, ni le damos el valor que le tenemos que dar a las cosas que tenemos. Que después viene la gente de fuera y llora por no tenerlo. Y nosotros cogemoslo de fuera. Mal. Yo tengo una empresa de distribución a nivel provincial, probablemente es una empresa, y hay muchas cosas que lo que me toca ahora vender es cosas de mi pueblo, y respeto lo que es de mi pueblo antes de todo, ¿no? Es decir, yo no, yo llevo más cosas, y por ejemplo tengo sal de otro tipo, y yo ahora vendo mi sal de mi chiclana, y la gente lo oferta la sal de mi chiclana, vino, pues tengo varios tipos, y yo ahora lo que oferto es mi vino de chiclana. Y no es que yo sea ni menos ni más, sino que yo creo que es el momento de colaborar con lo que es mi pueblo, y ahí estoy, totalmente claro la idea. A mí me parece estupendo. Bueno, Juan Jesús, sabemos que tienes más compromisos. Solo preguntarte, ahora la Asociación de Reyes Magos, imagino que, bueno, inactiva hasta qué fecha os volvéis a encontrar. Porque tenemos que recordar, sobre todo para la audiencia, que nos sigue desde fuera, que la Asociación de Reyes Magos de Chiclana es la mayor impulsora solidaria, además en un tiempo clave, lo ha sido siempre, no solo en el tiempo de pandemia, que es donde más trabajo le ha costado, pero también que ha tenido muchísimo apoyo. Realizáis regalos para los niños necesitados, afortunadamente cada año menos, pero en torno al millar de niños a los que lleváis la ilusión a través de la Asociación. Los niños es la parte fundamental de lo que es la Asociación, pero que indudablemente nosotros cuando llegan esos días lo hacemos para todos. Es decir, no tenemos que olvidar a nuestros mayores, que estamos con ellos totalmente, estamos con los niños de edad, estamos con todos. Es decir, la misma palabra es la Asociación de Reyes Magos, no tiene para él, es el niño el que más se quiere, el niño que es el más sentido, pero que indudablemente el trabajo de nosotros es para los niños, para las personas mayores y para todos. Es decir, la Asociación empieza su campaña pensando siempre en todo, para que todos se encuentren, porque creo que es un, creemos que ese día 6 de enero es un día tan bonito, tan maravilloso, tan precioso, que todo el mundo tenemos derecho a algo. Y igual que un niño tiene, es muy patético que no tenga nada, por decir algo, esta persona mayor es un niño chico. Esta persona mayor que tenemos entre nosotros es un niño, y muchas veces yo lo digo a cualquiera de mis compañeros, a cualquiera que me pregunta, y son niños. ¿Con esto qué quiere decir? Niños que quieren la ilusión, que les gusta, que les llevemos un pañuelo, no es más. Es un pañuelo, pero no sabéis hasta qué punto esta persona mayor agradece ese pañuelo que un compañero, una compañera, se le lleva. Entonces, en la Asociación de Reyes Magos es con los niños, pero que hay otras cosas que también llevamos para adelante, para que como cosas, como todo este tipo, lo hacemos de corazón, y nos vamos dándole publicidad muchas veces a todas las cosas, pero hoy a mi amigo San Antonio y a ella en Cantal, le tengo que decir que la Asociación de Reyes Magos es más todavía. Bueno, pues desde luego es impresionante el trabajo que realizan, y además hay un colectivo grandísimo de gente trabajando. Juan Jesús es la cabeza visible como presidente, pero... Y el que me lo hace, ¿eh? Bueno, bueno, también. Pero hay, bueno, Juan Iberdugo, hay tantísima gente, además toda la gente que compone la comitiva de sus majestades, la estrella, el cartero, luego forma parte de la Asociación de Reyes Magos, y se involucran y van sumando más gente a esa tarea solidaria. Juan Jesús, ha sido un placer, sí. Y yo quiero, San Antonio, en novedad, y tú lo vas a ver, porque sabemos que Osos y Clanas siempre ha estado con la asociación, y además, gracias, te lo digo en nombre de mi asociación, San Antonio, porque siempre ha estado con nosotros para cualquier cosa, y te digo a lo que tú antes había dicho, ¿estáis parados, no? Pues no estamos parados, San Antonio. Bueno, este año 2022-2023 vamos a celebrar los 25 años de la Asociación de Reyes Magos de Chilana, y la verdad es que estamos trabajando en montar unos actos donde creemos que la asociación puede dar a conocer todo lo que es la asociación en la cual trabajamos, como lo que hacemos, y la verdad es que ahora mismo tenemos un cacao, porque los queremos hacer todos también. Y merece la pena llegar a un cuarto de siglo, un colectivo que no es fácil, ¿eh? Un colectivo que además requiere de un esfuerzo personal altruista totalmente, y que bueno, pues darte en nombre de Elena, de todo el equipo, la enhorabuena. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Enhorabuena, gracias y a disfrutar de las ferias. Y decirte que cuando quieras lo que te haga falta. Gracias. Gracias a Juan Jesús Sánchez, de Distribuciones Sánchez, que bueno, venía aquí como empresario de la ciudad, pero no podíamos olvidar esa tarea solidaria que realiza Juan Jesús y todo el equipo de la asociación de Reyes Magos de Chilana que él preside. Vamos a ir ahora a imágenes del exterior de este día, de este día donde recordemos el viento de Levante y las altísimas temperaturas se han convertido en protagonista en este tardeo de la feria. Vamos a ver imágenes del ambiente en el exterior de las casetas. ¡Mira qué bonito está el faro de la cabeta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!